¡Muy buenas tardes! El mejor, ahí spameando los canales. ¿Qué tal a todos? Creo que se me oye bien, que todo va bien. Perfectísimo, si no me equivoco. ¡Hola Mancomil! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos todos? Gente, me apetecía estar de charloteo. Me apetecía estar de charloteo. Así que, para eso estoy aquí, ¿vale? Así de sencillo. Además, sobre la cama tengo un montón de réplicas ahora mismo. Pero una barbaridad. Con eso os lo digo todo. Os lo cuentan muchas cosas. Ahora le iremos explicando. Lo primero el café, ya sabéis, la taza aquí de los turbios de IsoReview en español. La tienda que tiene de IsoReview. Aquí la tenéis. Si estoy en el Discord. El problema es que estoy en un canal que no me veis. Ese es el problema. Estoy en el Discord, pero en un canal que no me veis. Ahora me muevo, no os preocupéis. No os preocupéis, que ahora me muevo. ¡Ay! Espérate que me acomodo esto. ¡Qué puto! Lo sé, lo sé, lo sé. Muy buenas, Sergio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Acabas de llegar, ¿no? Perfectísimo. He llegado a tiempo. Sí, sí, sí. Acabo de entrar ahora mismo. Así que, sin problema. Sin problema a ninguna gente. Sin problema. A ver, mi idea para hoy. ¿Vale? Mi idea para hoy. Un ratillo charlando aquí con ustedes. Es enseñar unas cuantas cositas. Hablar de unas cosillas. Y dudas, preguntas y demás. Como siempre, ¿no? Buscando un silenciador. Madre mía. Yo tengo juguetitos. Madre mía. Ya empezamos la gente con las cosas sexuales. ¿Puedo estar tranquilo, eh? Vale. A ver. Tengo varias cosillas aquí encima de la mesa que voy a ir enseñando. Creo que habéis visto el vídeo de hoy. Si no, lo vamos a remitirnos un poquito a él. Vale. Cosillas que hemos... que hemos... que he puesto hoy. Básicamente, he puesto el vídeo sin sonido. Pero por lo menos lo tengamos un poco atrás, ¿vale? Un vídeo hoy sobre la cámara Kraken. La Stalker, ¿no? De esta marca. Y eso es una de las cosas que quiero hablar hoy. ¿Habéis visto las pruebas de tiro? ¿Habéis visto cómo da 100 metros? Ya sé, botas que te puedes hacer. Y de esto, pues, me gustaría hablar hoy un poquillo también. Por eso he subido el vídeo. De forma que el que no lo haya visto, se quiere echarle un vistazo. Y lo puede ver un poco al principio. Muy buenas, señor. ¿Qué tal? Al principio, bueno, son 35 minutos. Pero, bueno, al principio es el montaje de la cámara. ¿Vale? El montaje de la cámara. Lo podéis ver más tarde. Algunos consejillos que doy. He intentado que sea lo más explicativo posible. Lo más claro posible. Para que el que la tenga que montar sepa cómo van todas las piezas. Porque no he visto ningún vídeo en español que explique cómo montarla. Entonces digo, mira, pues, para que tengáis un poco de idea. Y hay un detalle. Que no me preguntéis por qué. Más de un lo verá en el vídeo. Por aquí donde estaba. Que ese mismo día que lo estaba grabando. Estuve hablando con un compañero. Que se le movieron los o-rings del sniper. Que son las arandelas que tiene el cilindro. Y me he llevado todo el vídeo diciéndole o-rings a las juntas tóricas estas. ¿Vale? Así que. Lo pongo ahí. Pero es como detalle que me he dado cuenta después de ver el vídeo. Pero, creedme, no lo iba a grabar otra vez. El que quiera ver las pruebas de tiro directamente. ¿Vale? Que se vaya más o menos al minuto 20. ¿Vale? Que se vaya más o menos al minuto 20. No tenía el vídeo de las grabaciones de tiro. Porque estaba solo y no podía grabarlo. Así lo que hice fue disparar y hacerle una foto a la magia que me dio. ¿Vale? 274,362,2. La verdad es que va del carajo. Pero ya le he hecho cositas. Ahora os las explicaremos. Pero el que quiera verse el vídeo. Y quiera verse un poco las pruebas de tiro. Las pruebas de tiro. Desde 70 metros a... Más de 100 metros. 103 metros, más o menos. 103, 104. ¿Vale? Y... Quien lo quiera ver, pues lo tiene ahí. Que quiera verlo para ponerse un poquito en... En la idea de lo que vamos a hablar también hoy. Después, otra cosa que tengo que comentar antes de empezar nada. Este es el canal que voy a poner ahora. Que es el canal de mi amigo Coldo. Coldo tiene un canal que son las cosas de Coldo. Él ya participó con nosotros alguna vez aquí. Es un tío excepcional. Sabe muchísimo. Tanto de armas reales como de réplicas de Aesos. Es coleccionista y jugador. Y ha hecho un vídeo sobre cómo quedó... Cómo quedó una conclusión de la operación de adicto de atrás. Porque él participó. Él mandó cosas. Estuvo también dándole caña al tema. Y hay un vídeo en su canal para poder verlo. Lo voy a pasar a dar el enlace por aquí. Vale. Lo he puesto como estreno hoy. Para que le podáis echar un vistazo. Que sepáis que está el vídeo ahí. Pasáis por allí. Le dejéis like. Suscribiros si queréis en su canal. Hacedlo. Que hace muy buenos vídeos. Sobre todo de noticias que son reales. Bastante curiosas. Y oye. Pues ponerle un comentario o lo que sea. Si queréis decir. Oye mira. Te hemos descubierto a través de las manques. Pues ponérselo. Oye tío. Que muchas gracias. Oye. Que me gusta mucho el cartel de Ferrari que tiene detrás. Que se. Lo que queráis. Que Coldo es muy buena gente. Eso por ahí. El canal. Mira. Os voy a poner por aquí. El enlace. Al canal de Coldo. Para que lo tengáis por ahí. Vale. Y le podréis echar un vistacillo. A todo. Y antes de que me lynchen. Me voy a ir al Discord. Porque si no me van a lynchar. Vale. Ahora os paso. Al que se quiera pasar. Yo le voy a poner. Si se paga. Un almuerzo. Que lo has dicho tú. Anda. Oye. Escúchame. Si vas para allá. Si vas para allá. Y vas a quedar con él. Seguro que te hincha a comer. Porque yo fui a visitar. Lo que es su casa. Y nos hinchamos de comer. Un saludo a su madre. Que cocina. Me cago un dios. En el País Vasco. No te va. No te va a venir con hambre. Eso te lo aseguro. A ver. Venga. Vamos a irnos. Vamos a irnos al canal. Al canal de recepción. Que está aquí en el mar amigo. Sergio. ¿Queréis más nadie? ¿Me han estafado? ¿Queréis más nadie? Espérate. Vamos a ver. ¿A quién me han estafado? ¿No hay más nadie? Yo ya estoy. Ah, mira. ¿Qué tal? Yo contento. ¿Estás contento? Es normal. Es que verme a mí aquí en directo. Pues la alegra unos días. Es lo que tienes. Venga. ¿Por qué estás contento? Cuéntalo ya. Suéltalo. No. Ya lo he dicho. Porque encontrarme silenciado. Lo he dado por perdido. Ah. Que la has... Ah. Pensaba que estabas buscando. Pero la has encontrado. Sí. Que estaba perdido en el campo. Sí. Sí. Hay que terminar el sorteo. ¿Qué sorteo? ¿Qué está hablando el botas ahora? ¿El discordante? Es más. Puedo enseñar hasta dónde lo he encontrado. En fin. Y eso lo bonito que es. De perder algo en el campo. Ir dos o tres semanas después. Y encontrarlo. He encontrado también una granada thunder. Que se nota que lleva tiempo. Porque está todo el mecanismo oxidado. Buenas Rubén Osma. Madre mía. En la última vez que fuimos a jugar. Encontró un compañero. Un cargador de la amiga. Que queda de cinta. Ostras. ¿Veis que no hay por ahí? Que estoy escuchando por ahí más gente. Hombre el botas. A botas. Por cierto. Un amigo se ha pillado tu pistón. ¿Ah? ¿No se tiene que ver aquí? Está justo la prueba ahora. Con muelle dos julios de rapas. ¿Sí? Dos ochenta y uno julios. Vale. Pues yo te voy a decir mis resultados. ¿Vale? Aquí lo tengo. Aquí tengo al nene. ¿Vale? Vamos a empezar por ahí. Yo me compré el muelle de dos julios. Yo me compré el pistón. Yo me compré el cilindro. Yo me compré la guía de muelle. Me faltó. Cañón. También te pillaste. El cañón es filósofe. ¿Vale? Cañón es una pasada. Pero vamos a hablar del conjunto. Y yo con el muelle de dos julios de rapax. No he conseguido que dé más de dos. Cuarenta. Pues me he acompañado dos ochenta y uno. ¿Vale? Dos cuarenta. No lo he conseguido. Trescientos sesenta y cinco FPS me ha dicho. No sé si será por la unidad. Pero yo no lo he conseguido. No sé. Es más. Estuvimos hablando con... Estuvimos hablando con... Lo adelanto. Dije. Que creo que con un M150. Porque en ese momento tiene un ciento sesenta. Que con un M150 podía conseguir la misma potencia. Subiéndole el peso al pistón. Y es así. Ahora mismo lleva un M150. Por lo que es más fácil amartillarlo. ¿Vale? Y me está dando dos setenta. Dos setenta y dos julios. Para mí perfecto. No necesito apurarlo hasta el punto de llegar a los dos ochenta. Obviamente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si veis el vídeo. Estamos haciendo blanco. 95. Cien metros. Con dos setenta y cuatro. Y os digo que eso es una burrada. Que eso es un tiro que tú vas a hacer un día. Porque lo vas a hacer. Pero el viento influye mucho. Movimiento influye mucho. Todo influye mucho. Los tiros a menos de noventa metros. Ochenta metros. Lo vas a dar. Sin problema. Y no va a cambiar ese... Esos julios no va a cambiar nada. ¿Vale? Hola. Muy buenas. Chicos de las Bermudas. ¿Qué tal? Bueno. Sí. En hacer matanio. No. Pero yo no quiero hacer más daño. A mí no me es... Ya, ya. No le digo por ti. No le digo por ti. Sí, sí. Pero eso es como tú. Entonces. Ahora mismo. Yo estoy contento como está. Pero. El juegue de dos julios. Aproximadamente es como un ciento cuarenta. Entonces. Yo lo máximo que he conseguido. Son dos cuarenta y algo de julios. Y con este ya consigo esos treinta. Cero tres julios que me faltaba. Son cero con algo. Cero con dos. Cero veinticinco. Cero con tres. Y ya se van los dos setenta. Entonces. Entre el ciento cincuenta y el ciento cuarenta. No hay tanta diferencia. Pero yo personalmente. Con el muelle de dos julios. De Rapax. No he conseguido ese. Ese. Esa potencia. Que comentaban. Ahí me comentaron que podía hacer por la cámara. Ya sabéis que yo saqué un vídeo con la máximo. ¿Probaste? ¿Probaste a utilizar la goma de setenta grados? Probé varias. Probé varias cosas que tenías en. En. En esto. ¿Vale? Pero. Pero. Estuve probando. Incluso con el pistón anterior. ¿Vale? Y. No conseguí. No conseguí. Pasar. De los dos cuarenta. Con el muelle de julio. ¿Vale? Lo máximo que me dio. Trasteando. Tocando. Y todo. Fue dos cuarenta y algo. No pasé de los dos cuarenta. Es que date cuenta que. De Rapax de dos julios. Hay dos muelles. Sí. El que me dijeron ellos. El azul. Ah. No. Sí. Pero hay dos. Y hay. O sea. De dos julios. Hay dos muelles. Uno que es más corto. Y otro que es más largo. Claro. Entonces. Poniendo el peso variable. Igual tu amigo. Que tiene el más largo. O el más corto. Consiguió meter más masa. Y por eso le da más julio. Exacto. Yo he puesto ahí. El pistón. Como lo tiene configurado. Y. Con el muelle de julio. Lo que le ha dado. Esa configuración del pistón que lleva. Claro. Pero. ¿Qué pistón? Una foto. ¿Qué pistón? El stack. El stack. El tuyo. Ha puesto una fotito. Vale. Mira. Esa. Mira. Os lo voy a enseñar un segundo. Vamos a enseñarlo. Vamos a enseñarlo. Eso lo ha puesto él. Sin decirle nada. Solo dirigele la cabeza. Que le pongas directamente a la metálica. Por lo que te pasa. Vale. Un segundo. Tengo varias cosas. Un segundito. Gente. Así se va a ver. Así se va a ver un poquito. Se va a ver un poquito. Se ve un poquito mejor. Vamos a ponerlo así. Vale. Así lo puedo aumentar. A ver. Solo te aumento el rifle. Y lo ponemos un poquito más. Esa es la configuración que yo le tengo ahora mismo puesta. Ahora. Pero con el 150. Vale. 150. También te digo que es muy amueblano. Yo tengo un 170. Yo tengo un 170. Vale. La cabeza de Quintón. Le pusiste a la negra. O a la marrón. O a la marrón. ¿Esa es la marrón? No lo sé. Es que no. Es de mi compañero. Vale. Mira. Te explico. Son dos cabezas diferentes las que trae el rifle. Yo lo explico en el vídeo. Es la marrón. Es la marrón. Tengo otra foto aquí. Es la marroncita. Y cómo le da con dos julios. ¿La marrón cómo es? Esa cabeza. La marrón es por sellado. Necesitas un pedazo de muelle para mover eso. A mí me parece. Mañana te lo confirmaré. Pero yo. Con la foto parece la marrón. Es que yo con la marrón. Es un peo. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza el mueve de dos julios para mover el pistón ese que sella una barbaridad. Entonces. Míralo. Míralo. Porque a mí, te digo. Con. Con ese. Con ese muelle. De dos julios. Nada. Te digo yo. Que no me dio. Mira que probé. Hay muchas cosas. Mañana te grabo el vídeo. Eso es bueno. Porque así podemos ver. No. La Max. No. A ver. Bota. Te explico. La Max. No me ha ido mal. No me ha ido mal. Eso es una de las cosas que quiero decir. La Max. No ha ido mal. No creo que sea culpa de la Max. ¿Por qué? Porque. Si he notado cambio. Entre una y la otra. Pero. Creo que es. Por el. Directamente. Por el tipo de goma. Que lleva monta. Creo que es más la goma lo que hace. Que la propia cámara. Las cámaras son muy similares. Son muy muy similares. Muy similares. Además. Probé la cámara Max Model. Por si tenía fugas. Con el anterior pistón. Y no tenía fugas. Así que la cámara. Pero ya que me puse a cambiar. Y me decían que el problema podía estar en la cámara. Pues decido. Venga de perdidos al río. Vámonos que nos vamos. Rompemos todas las huchas. Me vuelvo pobre. Y ya está. No pasa nada. La goma que trae la cámara Kraken. A mí personalmente me gusta. Tanto el tacto de la goma. Como el vuelo que da a la bola con el hop. Todo. Y que tenga dos aletas. Y la mantenga derecha. Pero es que la deja derecha. Es que no se mueve la goma. Nada. Me encanta. Yo hablé. Yo hablé con Charlie. De Skinshop. Y me dijo que probase mejor la de 70 grados. Sí. Yo es que la que me viene con eso. Y ahora mismo. Yo estoy flipando con el rifle. Porque para las regulaciones españolas. Es mejor la de 60. Yo soy de 60. Yo soy de 60 grados. Yo. Yo. A ver. Yo he probado de 60 y 70 grados en el rifle. Incluso he probado en el SRS no. Pero en el VSR con más de 50. Se desgastan más. Pero el efecto de da y el vuelo que da es muy bueno. Yo a mi SRS le puse un RJ de 50 grados y no me hacía hop. Y el de 60 perfecto. O sea, muy curioso. Del R-hop se puede hacer un vídeo entero. Porque yo creo que con las gomas que hay hoy en día. El R-hop a mí personalmente no me sale rentable. Eso ya depende de lo que le guste. Y tal. Nada. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Exacto. Yo creo que es mucho trabajo. No. No queda que va. Cuando sabes dónde comprar y tal. Que va a exponer y ya está. Quitas goma, pones goma. 10 euros. Y ya está. Ni R-hop ni mierda. Pues escucha el R-hop igual. Pones R-hop, pones goma. Y ya está. Si te gesto en medio del campo. ¿Cómo? Se tiene que pisar bien el nube. Exacto. Tiene que estar todo muy bien colocado y todo. Con el R-hop no tienes problema. Entonces. Yo he tenido el R-hop montado. Y había que revisarlo. Porque la bola se iba para la izquierda. Porque se había movido. A mí el R-hop personalmente. A mí no me parece malo. Me parece muy bueno. Una vez bien colocado y demás. Pero después digo. Cada vez que yo tengo que hacer el mantenimiento. Tengo que desmontar esto. Tengo que... Pongo el lago. Vuelvo a colocar y a correr. Y siempre traigo una. Por si se estropea. Poder cambiarla. Subió el otro día a MacGyver un vídeo. Explicándole R-hop y demás. Sí. Y dice que a día de hoy. No le sale rentable. Poner R-hop en sus réplicas. Que puede tirar mejor. Sí. Pero que te salga rentable. Que no. Que no le sale rentable. Claro. Esa es la cosa. Puede ir mejor. Sí. Sí. No lo discuto. Pero que te merezca la pena. Yo creo que no. Pienso igual que él. No creo que te valga la pena. Meterlo en las réplicas de hoy en día. Es mejor ponerle una buena goma y un buen noob. Y eso no vas a tener problema nunca. Ya os digo. Yo creo que la cámara Kraken es buena cámara. Es muy buena. El montaje es muy bueno. El sellado es muy bueno. Todo es muy bueno. Pero creo que es la goma. La goma es... No sé. Yo creo que la goma tiene mucho que ver. A mí me gusta. Sí. Sobre todo que no tienes ningún problema a la hora de instalarla. Nada. Nada, 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 nada. Te va a quedar bien aliñada y no se va a pisar más por ningún lado ni nada. Exacto. Es súper cómodo. Exacto. Se estropea una nueva. Ya está. Yo la próxima vez que pida, pido una goma y la tengo ahí guardada. ¿Por qué? Porque... A ver. Vamos a ese trato, gente. Si algo va bien, ¿para qué lo toca? Si ahora mismo, con la configuración que yo tengo montada, estoy hasta 100 metros dando impactos, ¿para qué coño voy a tocarle más? Está claro, nada, nada. Pero es que no... No le vas a sacar más chicha. No. No me hace falta. El vuelo es recto. Además, lo podéis ver en el vídeo. Vamos, si os ponéis el vídeo, veis la bola. Incluso haciendo un viento del carajo. Porque está haciendo un viento últimamente que flipas. Sí. ¿A cuánto tenías el hop a 100 metros? No lo he tocado, así que ahora mismo te lo voy a decir. Entre el 3 y el 4, justo. Entre el 3 y el 4 está. No creo que se vea. A lo que lo tengo yo. 3 y 4. Y me ha ido perfecto. Pero perfecto. Apuntando por encima del... A ver. Tienes la... Yo le digo mi hermano, ¿vale? Porque hice la forma con mi hermano tirado en el suelo. Apuntando en la parte de arriba, le das en el torso. La parte del cuello torso. Sí, apuntándole la cabeza, dice. Va en el torso. Vale. Entonces, perfecto. Yo, por lo menos... Mi problema era que si tú disparas y se va para el lado mal. O si se dispersa. No, no. Pero es que si tú te quedas quieto y te apoyas, van una tras otra al sitio. Sí, es que me he fijado en tu vídeo que disparas como apenas no mantienes el aire. Nada, nada. Y esperas. Eres pum, pum, pum. Disparas muy rápido. Claro. A ver. Así es. Yo he hecho las pruebas en una nave de un amigo. Enorme. Con una mesa y una silla. Sentados. Con un cojín para apoyar el rifle y derecho. Y la diana de 10x10 de R3 de Proye. Da siempre. Más 60-70 metros da siempre. Claro, lo que se espera es efectivo de un sniper. Y es más con las perras que te gastas. Entonces. La situación real. Cuando nosotros hacemos una prueba de tiro. La situación real en una partida. Es esa. Tú ves al tío y tú le disparas. Hay veces que puedes centrar más el tiro. Y veces que tienes que disparar más rápido porque el tiro se está moviendo. O son más de uno. Vamos a meterlo en realismo. Yo la mirada la tengo configurada a 75 metros. Exacto. Entonces. Si tú con un sniper. Como yo hago a... Creo recordar que era a 90 metros. Pero... Eres capaz de... Pan. 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 Y estás dando en el objetivo. Si te quedas quieto. Aguanta la respiración que haces. ¿Me explico lo que te quiero decir? También es que depende del juego que lleves. Por ejemplo. Yo me suelo tumbar mucho. Entonces. Como que tengo más control. No suelo estar disparando. Yo suelo estar en la zona en la que estoy. Normalmente en cruquilla. Sentado. Agachado. Y haces un tiro. No te lo escucha nadie. Pero si es verdad. Que me encontro situaciones en las que tengo que disparar muy rápido. Y esa fue una de las cosas por las que me quise. Cambié la cámara. Y cambié el muelle. ¿Por qué? Porque yo jugaba con un 170. Y con el 170. Como tú tienes que hacer. Sí. Está en el 170. Sea lo duro que está. ¡Te mueres! Cuando lleves 5 o 6 disparos. ¡Te mueres! ¡Te mueres! ¿Qué pasa? Que si tú haces así. No es lo mismo. Ahora. Tú tienes esto. Y haces así. Te pones. Calculas tus disparos. Y haces el tiro. Si tú haces así. Tiene que sonar muy fuerte. El viento es muy fuerte. Darle una rama delante de algo. ¿Me explico o no? Para hacer el tiro a 90 metros con eso. Ya está. Así te lo digo. Ya te digo. Una de las personas más críticas que tengo yo a mi alrededor es el meta. El meta es una de las personas más críticas. Con una réplica. Que os podéis echar a la cara. Le encuentras fallos a todo. A todo. En el vídeo anterior. Con la cámara más model y demás. Meta decía. Que le gustaba el rifle. Pero le gustaba el suyo más. Que él le daba una distancia de unos 75 o 80 metros efectivo. Por ahora. Este es el mejor rifle. Que ha cogido en sus manos. Y le da una distancia efectiva. De 90 o 95 metros. A mí que lo diga cualquiera. Me importa una mierda. Pero cuando Meta dice eso. Yo le dije. Escúchame. Lo que has dicho. Lo he dicho en serio. Totalmente en serio. Le acaban de dar ahora todos los premios de mejor sniper. De eso. Tres años consecutivos lleva. Como el mejor sniper. ¿Qué tal? ¿Qué eras? No te preocupes señor. Aquí lurkeándonos. Entonces. Es un cacharro caro. Pero cuando lo tienes guay. Perfecto. Y os digo. Ahora mismo. Me parece. Buen. Buen montaje. Todas las piezas que le llevo puestas. Ahora. Mi conclusión. Que me gustaría sacar un vídeo. Pero bueno. Ya que estoy aquí. Lo comento con ustedes. Que no tengo ningún problema. Ahora mismo. Con el muelle 150. Me parece perfecto. Me hubiera encantado. Que con el 2 julios. Hubiera funcionado 2.80. Pero me parece una brutalidad. Es más. Lo ha estado comprobando más gente. Y tampoco le da. Y no soy el único. Al que no le da los julios. Que tiene que dar. También hay que decir. Cada unidad es distinta. Puede haber tolerancia. Puede haber un montón de cosas. Pero. 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 Ahí están las pruebas. Que yo he estado haciendo. Que al fin y al cabo. Es lo que uno. Es lo que uno pretende. Y ver. Es decir. A mí me. Tú me puedes decir. Que te da tanto. Pero lo suyo es verlo. O aquí lo tenéis. Yo enseño. Os enseño todo. Y creedme que he probado tanto. Que he partido uno de los POM. Los he partido. De los de plástico. Tanto quitar. Y poner la cabeza del pistón. Sí. Por cierto. Saben que tú. Cambiaste también el cilindro. ¿No? Por el Stalker. Sí. A mí me recomendaron. Que no hacía falta. Pero. Que iba mejor. Pues ya que me metí a cambiar. Me meto a cambiar. Tengo que decir. Que mi compañero. En tema de cilindro. Lleva también el Testalker. Lo que cambia es la precisión. La precisión. La llevaba como yo. Lleva cañón PDI. Arrejao Faceless. Y. Cámara Fast. De Silverback. Mira. La cámara Fast. Está muy bien. Por el precio que tiene. Pero. Si no le dejas la de serie. Yo la cámara. Hoy en día. Porque la más. Es que no me gustan los tornillos. Pero. Es la que mejor va. Hay una cosa. Que tengo que decir. Del pistón. Creo que el problema. No es el pistón. Creo que el problema. Son las cabezas. Del pistón. Y no solo lo digo yo. Yo he estado hablando con gente. Que lo está usando. Desde aquí también le doy un saludo a Dani. Y a más gente. Que está probando con ellos. Creo que son las cabezas. Del pistón. Es decir. La cabeza marrón. Sella demasiado. Y la cabeza negra. Sella una mierda. Yo he notado. Que con el uso. Y las pruebas. Que he estado haciendo. Con la cabeza negra. Se ha abierto. Un poco más la copa. Hace un poco más. De sellado. Aunque esa va por velocidad. Y eso es lo que me está haciendo ahora. Esos FPS tan buenos. Que me está dando. Es decir. Le pasa como a las gomas. Hay gomas que necesitan como calentar. Para dar el rendimiento. Que tienen que dar. Pues creo que a las cabezas. De este pistón. Vienen como demasiado duras. Al principio. Y con ese desgaste. Que van teniendo. Van mejorando. Esa es mi opinión. Ahora mismo. Tal y como lo tengo puesto yo. A ver. Mientras. Da igual que selle. Que no selle. Mientras. Al final. Te dé una consistencia. Estable. ¿No? Al final. Bueno. A ver. Si no te sigas. Estás perdiendo. Ahí potencia. Bueno. Tienes que meterle ya más muelles. No. La tienes configurada. Para. Para esos. Julios. Y te da esos julios. Una cosa. Es que. Sabéis que. La cabeza de Silverback. Se parece un poco a esa. Si. Tiene igual. Lo que hace la gente. Cuando. Antes de una partida. Cuando está limpiendo. Abre un poco. La cabeza. La. La masajea. Si. Vale. Yo ya te expliqué. Que tuve un problema. Con la cabeza del pistón de masa variable. Y le tuve que poner la cabeza de la serie. Y con esa iba del carajo. Ahora. Con la cabeza negra. Tu. Amartillas. Tapas arriba el cañón. Y con la cabeza negra. No se tiene que quedar parado. Tiene que moverse el pistón. Pero en vez de moverse rápido. Se va como. Más despacio. ¿Me explico? Es decir. Hace el corsellado. Sí. Con la cabeza marrón. No se mueve. Si le deja el dedo. ¿Qué ocurre? Que realmente necesitas más muelle. Para mover la cabeza marrón. Entonces por eso te digo. Que miraras lo de eso. Porque en principio. La cabeza marrón necesita más muelle. Porque el rozamiento. Sí. De pronto. Es brutal. Además. Mi pistón es así. Va a full sell. Entonces solamente por eso. Yo llevo un 170. Exacto. Entonces. Si tú le pones. Si tú le quitas. A tu pistón. Que sella. Le pones un muelle de 2 Julio. ¿Tú qué? ¿A cuánto tira? Sergio. A mí me tengo 2 Julio. Con un muelle. Con 170. Es prueba. Le pones un 2 Julio. Y se te va a ir a 1.80 y algo. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza. Para mover el pistón. Sí. Se ha echado la bola. Antes de echar todo el pistón. Por eso. Con el muelle de 2 Julio. Se supone que es con la cabeza negra. Yo ahora mismo. Con un M150 Silverback. Que tenemos que tener en cuenta. Que el muelle de Silverback. Es. Digamos que es un poquito más gordo. Y es un poquito más corto. También he notado. Que suena menos metálico. La guía de muelle. De Stalker. No viene a tefro nada. Como la de Silverback. Entonces. Yo notaba ese. Kling. Que ya lo había comentado contigo. Varias veces. Que es un Kling. Sí. La vibración del muelle. Con la guía. Es muy típico en los rifles. Exacto. Hola Max. ¿Qué tal? Le hice lo que tú me recomendaste. Le engrase bien la guía de muelle. Y lo hace menos. Pero es que con el muelle. De Silverback M150. Creo que son 110 Julios. ¿No? ¿Me puedo? Newton. ¿Me puedo equivocar? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Más o menos. Puede ser. Creo que son 110. No. 110 no. 110 es el 160. 150. 150. Son 95 Julios. 95 Newton. ¿De qué es el pistón de la foto del Discord? Es el pistón de masa variable de la marca Stalker. El de Kraken. ¿Vale? Entonces. Ese muelle de 2 Julios. Rapax. Me hacía mucho ruido. Y otros muelles. Más largos. Me hacían mucho ruido. En cambio. El muelle de Silverback. Que es más anchito. Hace menos ruido. Si lo tienes bien engrasado. A mí. No me hace nada. De ruido. Pero nada. Y mi guía es metálico. Si. Pero digo. Antes. Tu disparabas. Ah vale. Y tu escuchabas como un pequeño clink al final. Ahora. No se oye. Ahora. Este cacharro. No se oye. Es lo más silencioso que yo he escuchado. Más que antes. Así que estoy. Así que estoy. Muy contento con él. En ese aspecto. Es lo que la gente me dice en el campo. Que le parece. Más over. Es decir. Lo más cheto. Es que no hace ruido. Que puedes estar. A mí me han dicho que suena menos que una Socon. Nada. No suena nada. La Socon creo que suena más. No se oye nada. Entonces. Yo estoy muy contento ahora mismo. Otro detalle. Para comentaros. Me recomendasteis en un vídeo. Bueno. Al revés. Que se ve bien. Que le pusiera. Levantara un poquito las salsas. Ese fue yo. Ese fue yo. Exacto. Y le compré. Uno de los que me recomendasteis. Que tiene como un trozo. Y después debajo no tiene nada. Para echar más atrás la mira. Vale. Pues ahí lo tenemos puesto ya. ¿Vale? Sí. Así que muchas gracias por el consejo. Que funciona muy bien. ¿Cómo la llevo yo también? Sí. De la sexta solo hay una. ¿De qué va a ser? Desde que es de la sexta del SRS aquí. Ya no se habla. ¿Qué va? ¿Qué va? Eso es un club muy exclusivo. Rubén. Ahí no vamos a entrar a ninguno de los pringados como soy yo. Así que me da igual. Ahí hay gente yo que sé que es seria supongo. Por otra cosa lo entiendo. Lo entiendo. Buena gente. Buena gente. Buena gente. Pero vamos. Aquí somos amateurs. Que hablamos de más cosas ahora. Hablamos de más cosas ahora. Que tengo un montón de cosas aquí. Espérate. Venga chicos las arnudas hasta ahora. Entonces yo ahora mismo. La configuración que le tengo metida. Al SRS. Con 3,7 Julios. Perdón. 2,7 Julios. 2,72. Máximo que me ha dado. Con un M150 de Stiller Bag. Todo montado. Caracay. Cañón. Airsoft Philosopher. Que yo al principio dudaba. Pero había leído mucho sobre él. El cacharro va genial. Genial. Yo creo que lo voy a dejar así. No le voy a tocar más nada. Y ya lo iré comentando. El que pueda probar. Y mirar cosillas. Perfecto. ¿Alguna duda más sobre el SRS? Pasamos de tema. Saldrá otra vez. Porque sabéis que saldrá. Porque estoy muy contento con mi niño. Pero bueno. Yo quiero deciros una cosa. Que ya que tengo el SRS 3 años. O 4. Dale. Una pregunta. En vuestras cámaras. ¿Por dentro llevan juntas? O ring. Como queráis llamarlo. ¿Por dónde pasa la bola? ¿La de cuál? ¿La Kraken? La tal que... Si la llevo. Sí. Además en el vídeo te la enseño todas y dónde van puestas. Vale. Tengo que verlo. A mí la de serie y la FAF también tienen una muy pequeñita. Vale. Pues a mí se me han roto a los 3-4 años de uso. Para que tengáis en cuenta. Y lo que pasa es que cuando se rompe para que lo notéis es que cuesta más hacer arrojar. Cuando metes la bola, como que está más duro. Y tienes que hacerlo muy rápido. Vale. Mire, yo... A ver. Voy a ponerlo. Eso ya pasará con el tiempo. A ver. Vamos, eso es puro de gasto. O sea, 3-4 años de uso todos los fines de semana. Claro. Así también. Bastante trote. Así también, ¿no? Así también... La rompo yo, ¿no? Sí. A ver. A ver. Esto porque no se abra. No se abra aquí. A ver aquí. Y también... ¿A vosotros os retiene bola? O sea, el tubito. Por donde me metes el cargador. ¿Cómo que se me retiene bolas? Tú sabes que el cargador pasa las bolas por un tubo metálico. Sí. Plateado. Sí. ¿Se quedan cuatro bolas dentro? No, porque yo tengo el pitorrillo este. Que me lo digo, la churrilla de perro. Ah, pero se quedan... ¿Estás fijando si se quedan? ¿Por qué se queda alguna bola? No, cuando digo el cargador entero, lo cargan yo entero. Bueno, se supone... Se supone que se quedan las bolas. Se supone. A menos a mí... En el mío se queda... Y da porque también tiene la misma junta, el mismo tamaño. Y también a mí se me ha jodido esa junta. A mí no. Lo que me hace ahora que quito el cargador, pierdo cuatro bolas. Para lo tengas terminado en cuenta. A mí no. A mí en principio no. A mí tampoco. Mira, te pongo aquí un dibujo. Que es uno de los... Este es muy blanco porque es lo que he usado para eso. ¿Vale? Con todas las juntas que traes. Y donde van las juntas, para que tú más o menos lo veas. Sí. ¿Vale? La de la izquierda, alto. Exacto. Para poner la tela. Normalmente, una junta de este tipo, las tóricas, se rompen porque no están bien engrasadas. Si tú no las engrasas, se cuartean. Y se rompen. Si está bien engrasada, te puede durar la vida. Pero yo a esa junta no le voy a poner grasa. Claro que se la tienes que poner, pero muy poca. No, no. Yo a una junta por donde pasa la pola no le pongo grasa ni loco. Tú tienes que tener... Vamos a ver. Espera, espera. Vamos a ver. A ver. Tú eres consciente, tú eres consciente de que tú dentro del pistón lo tienes engrasado. Pero no me escupe grasa. Tú has puesto y has disparado y has puesto tú en un microscopio, padre, si te suelta grasa. Que no. Si suelta. Que no. Que si suelta siempre algo. Si te solta la grasa, la bola no te hace hop. Sí. Porque resbala. Escucha, siempre va a soltar algo. Porque siempre va a llevar algo, por la presión. El problema es la cantidad que lleve, que es significante. Si tú llevas el mantenimiento del rifle con la cámara de hop bien, no tienes ningún problema. Tú lo que haces es lubricar la goma y quitar el exceso. No le dejas grasa. Yo lo tengo así. Y todas las disparos que tú estás viendo en el vídeo son así. Y van rectos. Completamente rectos. Así que eso de que tienen que estar completamente secas es una gilipollez. Lo que no la puedes engrasar como si estuvieras untando mantequilla. Con el pitón. Claro. Con la que hagan huella. Claro. Por cierto, estoy a la espera del test de las bebés. Buah, eso... Buah, un montón de gente. Ahí ando, ahí ando, ahí ando. Ahí ando. Mira, el otro día me habla el Paraca. Y me dice en un comentario. Que muy mal, muy mal por usar bola de 046 de Norby. Que son ilegales. En el vídeo... No, no. La gente no ve mis vídeos. Que soy el primero que lo dice. Que no se pueden usar. Que es en mi campo. Y la gente que juega conmigo lo sabe. ¿Qué hago con esas bolas? ¿La tiro a la basura? ¿Me explico o no? Las tres de bolas me lo preguntan mucha gente. Por cierto, un abrazo de aquí al Paraca. Que es un pedazo, tío. No sé si habéis visto sus últimos vídeos. Pero es que el tío se curra unos vídeos que flipa. Yo es el primero que veo destruyendo una bota. No sé ustedes. Yo es el primero que veo tirando... Rompiendo botas, ¿eh? Joder, macho. Y yo con las mías del ejército. Bueno, la cosa es que funciona muy bien. Y la junta se rompe porque no está engrasada. No la dejes engrasada. Si no, coge después las secas. Le quitas con un bastoncillo y le quitas lo de fuera. Pero que por la parte de dentro... Se mantenga un poco con ganas para que no se quede seca. Sí, se lo puede hacer. Porque es el link de su canal. ¿Del Paraca? Ahora mismo. Pues ahora mismo. Eso te va a costar mis trabajos. Del Paraca y sus movidas. Aquí ahora mismo lo pongo. Faltaría más. Se lo han visto hace ya el canal del Paraca, hombre. Ahí está. Ahí tiene la pared. Tengo el parche. Bueno. El SRS. Me parece buena cámara, como he dicho la Krake. Me parece pistón bueno. Creo que el problema lo tienen las cabezas del pistón. Y habrá que seguir usándolo más tiempo. Para ver exactamente cómo evoluciona. Yo he visto que mejora. Esto es como buen vino. Está mejorando. Así que. Vamos a ver. Ahora. Yo no he conseguido con los 2 Julios. Dar esa potencia. Con las muñas derrapadas de 2 Julios. Yo no lo he conseguido. No significa que no se pueda. Yo no lo he conseguido. En mis pruebas no lo he conseguido. Por lo demás estoy muy contento. ¿Que es caro? Sí. Es caro. Todo. Todo lo que lleva dentro es caro. La mejor pieza que tengo yo ahora mismo es el cañón. Me parece brutal el cañón de esos filósofers. Me parece. Pero vamos. Genial. El vuelo es brutal. Y es que se nota. Porque yo cambié un cañón por el otro. Y es que se notaba una barbaridad. Sensaciones tirando. Eso si juegas lo notas. Vamos con más cosillas ¿no? ¿Qué tal? Venga. El otro día hice un unboxing. De Taiwangan. Que todavía no está subido. Va a estar pronto. ¿Por qué digo esto? Porque el otro día. Puedes sacar un rato. Para ir con meta. A un campo que hacía mucho tiempo que no vivíamos. ¿Por qué? Porque fuimos cuando estábamos encerrados. Porque era el único que podíamos ir. Que estaba. Donde nosotros vivimos realmente. Y como ahora. Volvemos hasta por aquí encerrados. Y no puedo. No podemos ir a jugar. Porque los campos que tenemos para ir a jugar. Están en los términos que están cerrados ahora mismo. Lo siento para todos aquellos que estéis encerrados. Que no podéis ir a jugar. Yo tampoco. Pues cogimos y fuimos a ese campo. Que es solo para probar tiros. Porque máximo. De una esquina. A otra. Hay 90 metros. Pegándote a la pared. Entonces no. Como de esquina a esquina. Entonces. Es un poco coñazo. Y como están en campo abierto. Allí a la. Sin ningún tipo de árbol. El viento es horrible. Entonces. No puedes hacer nada de probar tiros a larga distancia. Pero. Adelanto esto. Porque hicimos un unboxing. Que lo vais a ver en el canal. De Taiwan Gang. Y yo lo primero que le dije a Meta. Que. Que. Que demonios había pedido ahora. Y resulta. Que Zima. Ha sacado unas réplicas nuevas. Que es la gama Platinum. No sé si alguno suena. Uf. Uf. MP5. Vale. Se supone. Que sean mejoradas. Castillo electrónico. Mosfet. Etcétera. 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 Yo le digo que es como las spegnas estas que han sacado con mugrades. Sí. Las Z. Pero de cima. Pues. Se han comprado dos MP5. Así. De gratis. Dos MP5 que se han pedido. Y fuimos a probar una. Flipa con el cacharrito de mierda. Sacada de la caja. A menos. De 300 FPS. Que eso no va más. 080 y algo. Julio. Da 60 metros. ¿Por cuánto? 180 euros. Sí. Están entre 180. 200. Por ahí. Ya no hay. Está agotada. Bueno. Hay varias versiones. Vale. Mira. Mira. Están preguntando por Morse. Mira dónde está Morse. Mira. Está roncando. Ahí te había sacado la cabeza. Vais a ver porque hemos hecho pruebas de tiro. El cargador me parece brutal. La sensación en la mano. Que tú te cogías y dices. Uy. Este material es malo. Para nada. Tiene una muy buena sensación en la mano. El cargador no tiene orguras. Tira hasta la última bola. El vuelo es brutal. Para lo que es. Estamos hablando de que es un subfusil. Con un cañón. Enano. Es que es enano. El cañón que tiene. Es enano. 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 Y tiene. Una. Una. La hija de puta. Un tiro. Que yo me quedé flipado. Digo. Venga. Me estás contando. A esto le has tocado tú algo. Que no que no. No le ha tocado en nada. Nada. Tal y como viene la caja. Creo que daba 302. 303 FPS. Un cacharro. En potencia de subfusil. Que tiene un tiro. Del carajo. No pesa. A ver. No pesa. Porque es una MP5. Pero da sensación. De que es un cacharro bueno. ¿Me explico? No parece. No parece. Ni cima. Yo decía. Esto es cima tío. Nos quedamos. Un poco. Pillados. Con una 11-1. Con su gatillo electrónico. Disparando. Totototototototototot. Ráfaga. Y dice. Jue. Loco. Va muy bien. Para el cacharro que es. Es decir. Para jugar en un CQB. Este cacharrito. Por 180 euros. Un MP5. Un gatillo electrónico. Y todo. Oye, cuidado, eh Que a lo mejor Zima nos trae cositas así Yo que sé Imaginaros una K nueva Con ese tipo de sistema, explico, no Cuidado, LCTIL Que se tiene muy buenas calidades Pero Que a lo mejor Zima viene pegando fuerte en este tipo de réplicas De coste bajo, ¿no? Estamos hablando que es la gama Platinum Se supone que es la gama alta de Zima Y vale 180 pavos Cuidado, eh Con este cacharrito, que le sacaremos vídeo más En profundidad Pero que sepáis que la hemos probado, porque hay muy poca gente Todavía que la ha podido probar y la ha podido tener Y el cacharro es Creo que es la L, si no me equivoco es la L El modelo L, y es muy chulo Es muy cortito, muy cómodo La culata Es muy corta Pero es de estas pequeñitas Como la RP Igual Y Y me parece un subfusil a tener en cuenta, eh Por el precio que tiene Ya os digo Yo pongo siempre por delante de Casi todos los subfusiles La Chris Vector de Crytar Porque a 60 metros Con 0.28 estás dando Y Le pusimos 0.23 Porque pensábamos Nos recomendaba entre 0.23 y 0.25 la cima Y le terminamos poniendo 0.28 Y las levantaba del carajo La 0.28 Y casi le ponemos 0.30, ¿sabes? De lo bien que tiraba con 0.28 la enana Así que cuidadito con Con Cisma que está viniendo fuerte Yo creo que es una otra réplica A ver, a ver, a ver como envejece, ¿no? Pero La réplica me parece muy buena Por 180 pavos Para un subfusil cortito, eh Y los cargadores Tienen esta sensación De la pintura esta que se le echa A las rejas Del hierro forjado Que tiene como que era anulado Pues así son los cargadores Con las balas por el lado Son muy chulos 140, bola Creo que han entrado los cargadores de mierda Chiquitito eso Muy buen cacharro Mola, mola A tener en cuenta A tener en cuenta, ¿vale? Que son cosas a tener en cuenta Que siempre desde encima Como una marca baratela Baratela, baratela Sí, son baratas Pero Hay gente que tiene su hacka desde siempre Y te recomiendo una capa Empezar de todo el mundo Te recomiendo la de encima O las escopetas Exacto Las escopetas de encima me encantan Exacto También han sacado cimas También sacó Alguna pistolilla, ¿no? No tengo que recordar No sé si este año pasado o no La anterior Pero oye Que es para verlo Ya veréis el vídeo Ya la enseñaré aquí El problema es que la tiene meta La tiene meta Está afuera La tiene esta, la llevo Y no la tengo aquí para enseñarla Si no la he enseñado Pero la hemos La réplica es chulísima Me parece un cacharro guapísimo Además creo que su idea Es llevarla con el sniper Es decir, lo típico De colgarte la de atrás En la espalda Y llevarla para jugar Con el sniper Me parece brutal Eso por ahí Más cositas Más cositas Más cositas Vale A ver Cuídense Que me he echado para el lado Y se ha echado este juego Mirad lo que tengo aquí Ahora voy a poner la cámara En todo lado Mirad lo que tengo aquí A ver quién sabe qué Un AK-47 No Pero casi Casi, casi, casi 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 El cargador pesa El cargador es normal Vale A ver Vamos a enseñar aquí la marca A ver si ya vais cogiendo Un poquito más Se ve Ahí se ve ¿Sabéis qué es esto? Ah, es perna ¿Sabéis qué es esto? Está en la réplica Que gracias a vosotros Y gracias a Waves Tenemos Porque Cristian también El bocachancla de Cristian Se metió por medio Esta es la Espegna Arms ¿Ya la habéis probado? Sí Ahora eso es lo que iba a hablar ¿Vale? Eso es lo que iba a hablar Esta es la Espegna Que conseguimos En el directo Benéfico Para Adrián Esta es Aquí está ¿Vale? Aquí la tenéis Huele a pintura Que tira para atrás Eso es lo primero Que yo voy a decir ¿Vale? Está nuevecita Vamos Está nuevecita Con el efecto de gaste Está Upgradeada Es una WS Gang Custom Upgradeada Y preparada Nada más para sacar De la caja Y jugar Mi intención Era haber jugado Con ella ¿Vale? Todavía la tengo aquí Mi intención Era haber jugado Con ella Os voy a contar Un poco Toda la historia ¿Vale? La réplica Nos llegó Hace ya Un tiempo ¿Cuál es el problema? No sabemos Si fue Porque durante El transporte O lo que sea Le dieron algún golpe La réplica Nos estaba alimentando Bien Yo desmonté La cámara Por eso se había movido La goma O lo que sea Incluso la tefloné Y todo Pero no iba bien Entonces hablamos Con WS Gang Y se le comentó Y nos dijo Espérate que a lo mejor Se ha tocado Se ha movido algo Le han dado algún golpe Lo que sea En el transporte Y a lo mejor Se ha movido De nosle O se ha movido algo ¿Vale? Porque está todo Totalmente Digo bueno Vamos a hacer una cosa Te la mandamos de vuelta Que ellos Nos la recogieron Mandaron una RMA La iban a mirar La iban a revisar Y nos la mandaban En otro envuelto En un paquete Me cago en Dios Aquello ya no lo movía Ni Jesucristo ¿Vale? Vamos Me traía más cajas Y más eso En vuelta la réplica Que la hostia Y fuimos a probarla ¿Por qué? Porque no puedo yo jugar Porque está todo cerrado Dispara 0.30 Y dispara Brutal Va del carajo Loco Lleva un tiro Tenso Una cadencia Digo no hace falta Ponerla en ráfaga Además creo que está puesto Como tiene El mofe este raro Que el No me acuerdo Cómo se llamaba El modelo que tiene puesto Asco No Es el gate Pero yo no sé qué No recuerdo Qué modelo es Creo que tiene puesto Para ráfaga de 2 Creo En 2 Creo que es ráfaga Como doble tab ¿Sabes? En vez de auto Pero bueno Eso se puede modificar Eso tiene Una Una Esto ¿Cómo se llama? Una tarjetita Y la tarjetita Dice Que tienes que hacer Bueno Los clics que tiene que darle Para cambiar Con el gatillo electrónico Pero tío Que la réplica Va del carajo Que estábamos allí Probando la meta Y yo en el campo Y decíamos ¿Cómo tiras esto? Tom, 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 tom Tiro tenso Una bola Vuelo brutal Con 0,30 Joder Oye Muy guapa la réplica Unica pega Le pongo Que apesta a pintura Este es el único problema Que le puedo poner La mía no huele a pintura Esta huele a pintura ¿Vale? Esta huele a pintura Huele a pintura AXR Pues no lo sé No lo sé Pero la web Tiene que ponerlo A lo mejor Esta creo que es No me lo sé De memoria De memoria no lo sé Pero vamos Lo podemos buscar Espera un segundito Para eso estamos Para eso está internet O sea Google te lo encuentra Todo Ya estoy abriendo yo A ver A ver que sale De una página Con el blanco Me cierra ¿Vale? Es la spegnar Aster 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 A ver Vean de serio Creo Las H He de decir Que se Han portado VS Gun Muy bien Gracias a Wade Y gracias a Christian Se han portado Del carajo Porque esta réplica La réplica Más todo lo que lleva Encima Son más de 500 Pagos 500 pocos Más más A ver Tirando Redondeando ¿Vale? Los 500 pagos ¿Vale? Muy buenas Dani Se han portado Se han portado del carajo Tampoco Quiero tenerla Mucho tiempo Porque me gustaría Que la tuviera Adrián Y la disfrutara Adrián Porque allí Creo que Pichi En el campo que ellos tienen Pueden jugar Entonces Le he hecho a Meta Que vamos a ver Esta semana Que entra ahora Si se puede Jugar una partida Se probará Y si no Se la mandaremos ya Para no tenerla Aquí más tiempo Porque no me parece justo Tampoco tenerla Más tiempo Aquí nosotros ¿Vale? Me gustaría que la tuviera Que la disfrutara Y Aunque no pudiera Aunque no pueda salir A correr al campo A jugar con ella Que pueda ser Unos cuantos tiros ¿Me explico? No Esa motivación Gente Que la tenga en las manos Que vea Que vea Lo que hemos hecho por él Que vea el esfuerzo Que la comunidad ha tenido Como un detalle para él Y que Y que le ayude A salir para arriba De la operarse Y que vaya todo por antes Yo creo que Es lo principal Es lo principal ahora mismo Así que Le haremos vídeo Pero adelantaros Que es que va genial Va genial Yo decía Algún problema Tiene que tener esto Porque no nos va a salir Todo bien Escúchame Va genial Va muy bien Va muy bien El único Pega que le puedo poner Es un poco El ola pintura Pero creo que es normal Porque todo lo que tú pintes Al principio Huele a pintura Mi VSR 10 Cuando salió de la caja Recién pintado Olía a pintura Así que Es normal Pero no se desgasta No te manchas ni nada No, no, no Solo que huele a pintura Así que por ahí Guay No sé si queréis preguntar Alguna cosilla de la spegna Alguna No lo sé Algo mal Pero 60 metros También disparando 60 metros Bastante bien Esa lleva rejón ¿No? Sí, creo que sí Creo que sí Bueno, entonces ya sé ¿Cuál es? Probé una réplica Un poco upgradea Así Proveo y se hagan Y no va mal Y va rápido Y está guay Está bien No está mal Va en potencia Va bien Va todo cableado De baja resistencia Conector Steading Es que todo lo que trae bueno Perfecto Y lo que no estaba cambiado Si lo han cambiado ellos Cambio cañón Cámara Llega la cámara De la Crytac Vamos Que va genial A mí me gusta mucho La cámara de Crytac Igual que a Meta Es una de las cámaras Que más nos han gustado Y la verdad Es que la réplica No puedo decir Ahora mismo Nada malo de ella Porque con lo que hemos probado Nos ha ido genial Así que Mis dieces Mis dieces Mis dieces No a VSGAP Que va muy bien Tuvimos solo ese pequeño problema Pero eso solventó Y os digo 0.30 Y con 0.30 Genial Además 0.30 es dual code En la que nos mandaron Bolsitas para probar Y demás Y que nosotros Lo vamos a mandar A Adrián ¿Vale? Nos dio tres bolsitas Una para probar nosotros Y dos que se va a llevar Adrián también Con dos cargadores Con la pintura Todos los ugrades Y etc Además El envío Lo pagamos nosotros A Adrián Se lo vamos a mandar nosotros Por Una compañía de transporte De nuestra confianza Nosotros hemos probado Y hemos sufrido Mucho de transporte Preferimos gastar un poquito más Y que llegue bien ¿Vale? Así que Se lo mandaremos nosotros Claro Se lo mandemos Espero que nos mande fotos Me cago en la leche Pero Eh... Más cositas Nos llegó un paquete De Airsoft Montequinto Tienda Montequinto Sevilla No podemos ir para allá Porque está cerrado ¿Qué nos han dicho? Os mandamos cosas Nosotros tenemos Nuestra cruzada particular Con el HPA Hace más de un año Hicimos un vídeo De la M249 De Rubén Osma Que está en el canal Darle un vistazo Y nos costó la vida Encontrar aquí En la zona nuestra Alguien que llenara Botellas de HPA Pues ahora Montequinto Tiene sistemas de HPA Bien Perfecto Y nos ha mandado Un kit Para probar Además De la réplica Que nos ha mandado Me ha mandado Un cargador de high capa Porque saben Que yo tengo La De Armored Works Y me ha mandado Un cargador de high capa Para probar con esto Con todo su cacharrito Tengo todos los accesorios Me ha mandado Todos los accesorios Yo era muy Sí Encontrar que no encontraste Ya lo sé Rubén No lo mandaste tú No había ningún sitio Es que no me lo llenaba nadie Tío Me faltaba ir con un bombín A llenarlo Con un compresor A zoplío Con la bomba de mano Que la cargó yo así Entonces Entonces Nos ha mandado Todos los accesorios Nos ha mandado todo Y aparte Mira que cosa ¿Sabéis qué es? Por el conector Y la salida adentro Es una Rossi Te da muchas ganas De probar un cacharrito De esto De la Rossi La verdad Yo tenía ganas No lo había probado todavía Exacto Vale Pues esta Esta maravilla Está totalmente Upgradeada Que ya diremos Todo lo que ya he montado Dentro Para el vídeo Hombre Para el vídeo Que lo queréis saber Todos vosotros Y es súper cortita Es que es súper cortita Es como la La que sale La RP 556 Que sacó G&G Pues sí Igual Vale Igual De la de Rossi Metálica Completa Y el HPA Pero de Rossi Ya no le queda mucho Exacto Solo la carcasa exterior Está urradeada Con un HPA El cargador Vale Es que va Es que va del carajo Pues escucha Le metimos el HPA Regulamos la potencia Que eso es lo bueno Que tiene el HPA Con la llavecita Que tú puedes regular La potencia La pusimos en Julio La dejamos clavada Y empezamos a disparar Con esto Y Que Hemos vaciado Media botella Disparando Hermeta y yo Bolas de 0.28 Y 0.30 Para probar con ella Y con 0.30 Va Increíble Pero va increíble No Ves que Es que Y la sensación De este cacharro Con el HPA No tiene nada que ver Yo lo que había probado De HPA antes Es una M249 Que es un apoyo Entonces era normal Que dispararan muchas bolas Pero La velocidad Del gatillo No hace falta Al auto No hace falta Al auto ¿Qué pasa? Que intentamos conectarnos Estábamos en medio del campo Para bajarnos el programita Para conectarnos Por bluetooth Y no pudimos No hace falta Y no pudimos conectarnos Sí En verdad Se hace falta Para no estar tocando atrás Eh No El inferno Para configurarlo Es mediante el gatillo Sí Pero que no sabíamos Estaba en medio del campo Sin red Vale Y no sabíamos No sabíamos Vale Claro Entonces Nos intentamos Nos intentamos bajar La aplicación Porque la aplicación De bluetooth Lo puedes modificar Y creo Y podíamos entrar Pero no sé si es que Le han dejado la clave puesta O lo que sea Que no la podíamos modificar Y creíamos que está Demasiadas rondas Entonces En automático Como que no iba Como que no No tiraba Lo que tenía que tirar ¿Me explico o no? Y tenemos que verlo mejor ¿Qué le pasaba en auto? Eh Tú disparabas en auto Y hacía como un disparo Sí Quería disparar Tú pulsabas Quería como disparar Eh Pero disparaba A lo mejor Dos bolas Siempre dos bolas Claro Porque es como que Quisiera disparar más rápido De lo que alimentaba el cargador ¿Me explico? Ah Vale Sí Eso es lo que yo noté Entonces Habrá que regularla Para que vaya bien Porque creo que A 100 rondas A 50 rondas Por 50 segundos Pues no 50 al minuto Si creo que La marca que tiene 50 por minuto ¿No? ¿Puede ser? No RPS No sé cómo va Es una RPS No sé No sé 50 por Rondas por segundo Rondas por segundo Rondas por segundo Me parece una barbaridad Pues yo te digo Que eso Si está más lento Es más rápido Pero escúchame Que me parece una barbaridad 50 por segundo Me parece una burra Qué pena Que no viva Cerca tuya Ahora Ahora Yo recuerdo Que Estaba meta Disparando Esos 50 por segundo Estaba meta Disparando Y le digo Ostras Cómo va el auto ¿No? Y se me queda mirando No es el auto Es el semi ¿Pero cómo que es el semi? Que es el semi Y aquello Esa es la respuesta Que tiene Esto Loco Muy guapo El sistema En la HPA Lo único Que yo lo veo En la HPA Es lo del acuerdecito Y la botellista Si ese sistema Estuviera aquí atrás En la culata Lo hay Lo hay La hostia Me parece un cacharro De la hostia O En los cargadores Tipo Me explico No Tipo el gas ¿Sabes o no? Si Sería la hostia Menos Menos cantidad de bolas El resto Un compartimento entero Con aire Que coja el aire Directamente De aquí Con la conexión Algún sistema así Sería brutal Porque lo único Malo que tiene Es el Langer Ya está El Langer Con la botella Corgando Ahora Es que va Es que va Genial El tiro Todo Tensión Brutal Me parece genial No sé Esa tarde Fue Digo Me cago En la mar No vamos a coger Ninguna puta Réplica mala Claro Después de probar Todas las mierdas Cogimos la cima Como os he dicho Ante la MP5 Nos quedamos Esta es la Esta es la que nosotros Hemos dejado Para el final Porque era La que pensaba Que era más mala Y la MP5 Nos sorprendió Os lo digo Ya la de cima Pero es que Estos cacharros Van brutales No me he puesto A mirar Cuanto vale Montar esto No me he mirado Todavía Pero barato No es Pero si te gusta Y juegas en un tipo CQB Y quieres una Réplica Para Spice Soft O no O para jugar normal Me parece Un cacharros Muy guapo Y con la pistola Y con la pistola Que es la high capa Con el cargador Con el HPA La patada Que tiene La 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 high capa Con el El HPA Disparando en potencia En potencia Dejándola en potencia Dos En 0,8 0,81 Julio estaba Escuchad Pega una patada Eso que decía Hermeta Pero Hostia Hostia Como tú no estás así Te me Unos leñazos Aquellos Los PSI No me acuerdo Ahora mismo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Normalmente Estaba entre 100 120 Una pistola Normalmente Eh La Creo que La barema Que viene Arriba El A partir De 120 Lo ponía En otro color Y creo que no llegó Al otro color Que estaba siempre En el blanco Así que Debería estar Por debajo De los 120 De cabeza Eh De cabeza Si Si Pero vamos Que estaba en potencia Tú pasabas en julios Ya No Pero puede estar en potencia Pero puede ser Que estés Eh Tirándole mucha fuerza A la corredera De todas maneras No debería tener problema Porque el Armores works Está diseñada Para recorrido de tiro De Airsoft Y puede estar con CO2 Y con los gases más fuertes Porque está reforzada Entonces no hay problema Pero Y va Buah Que espatada Me dio aquello Que sensación es más guapa Pero A mi me gustó Para alguien que quiera jugar Solo a primar Y demás Este sistema es la hostia A lo mejor es un poco más coñazo ¿No? Eh No sé si No sé si El sistema De estar cambiando ¿Sabes? No la conexión Cambias un cargador ¿Me explico? No sé cómo será eso En medio de una partida Con varios cargadores ¿Sabes? Un amigo jugaba así Y le era por Le daba por culo O sea Tú piensas Tienes que coger Desconectar manguera Quitar cargado Guardar cargador Conectar cargado Y poner manguera Además que pierden mucho aire Claro Entonces Me te decía Esto me parece brutal Para una Glock 18 Con automático Porque compras el cargador Largo extendido Y Aunque no disparen automático Pero le parece brutal Con una pistola así Oye pues escúchame Nosotros le hemos hecho ya cosas A una mía Y va el carajo Vamos Yo estoy con él La mía tiene tres partidas Y va muy bien Así que por ahora El HPA me parece muy guay Pero sinceramente Creo que es muy caro Creo que es demasiado caro Si vas a jugar En CQB Y vas a jugar Con un estilo de juego así Disparando y demás Creo que es muy bonito Exacto Coge el cargador largo De la 5-1 También lo hay También lo hay Pero A mí te parece una cosa A mí una de las cosas Que más me gusta De jugar con secundaria Es lo de tener que estar Cargando Cambiando el cargador Esa sensación De estar cargando Cambiando cargadores ¿Me explico? A mí Una de las cosas Que más me gusta Entonces No sé hasta qué Y Esas son las réplicas Que hemos podido probar Cositas que he hecho Bueno Creo que enseñé ya El mod Que le hice A la AP Para camuflarla Un poquito Y le hice Algo parecido A la Tokemarui Que esto no recuerdo Si lo he enseñado O no lo he enseñado ya Esto es un vinilo De piel de serpiente Ya sabéis que me gusta De serpiente Me pedí un vinilo Chinorri De piel de serpiente Que me llegó Tres meses Después de haberlo pedido Yo a mí se me había olvidado Que lo había pedido Le di con un poco De laca Mate Porque brillaba Como él solo Y así he llevado La MK23 A las últimas partidas ¿Vale? Miren que bonito La gente hablando El Sergio y el Rubén Miren los bonitos Venir para acá Los dos Rubén Métete aquí Habla con él directamente Aquí Por vos Cabrón ¿Sabes que he visto La prueba de Joey? ¿Cuál? Una nueva de Nobreed ¿Y qué tal? ¿La eléctrica? Sí Se la ha comprado Un amigo Y la llega esta semanita ¿Qué tal? Él siempre ha sido Pistola así eléctrica Él tenía la cima Y estaba pensando En comprarse la Yakuza Y dijo Mira Va a sacar a Nobreed De momento Respecto a lo que pone La web Verdad 220 FPS Lo hemos pasado Pero no Sí La corredera Es metálica La batería Lleva con el Tordidin Y no No le toca nada Yo le he regulado El hop Y el tiro Hacia su hop O sea No era que No hiciera hop ¿También le puede meter En el agua Abrir el grifo Y seguir disparando? Eso No sé Eso no sé Que no lo he probado Pero Réplica Que sea eléctrica Eso Eso lo ha sacado En un vídeo ¿Sí? Sí Puede ser Puede ser No sé Que yo me quedo Un poco pillado Y me están haciendo Los colgados Esto Obviamente Tienes que tener cuidado Porque son 200 FPS Va Es flojita No la puedes notar Pero no Pero yo me he disparado Sé que suena Un poquito Si habéis tenido La cima Pues sabéis Es lo característico De esas pistolas Sí Las eléctricas Sí Los cargadores De la cima Me parece Que les sirvan Está curioso Es cacharro Yo es que Una de las cosas Que me tira a mí Para atrás De la MK23 Es que no se mueve La corredera Si no fuera Porque es silenciosa Y el tiro es brutal Pero es que Las eléctricas No me llaman No sé No sé No me No me Digo Soy lolo A mí tampoco La verdad Entonces Yo entiendo Al que le pueda gustar Que pueda tal Y después hay gente Que me dice No es que a mí me gustan Porque tienen menos mantenimiento Y yo digo Bueno menos mantenimiento Depende Goma De hop Lleva igual El sistema eléctrico Es igual La batería Si es una buena Lleva la lipo Cuidado Eso de que no necesita Mantenimiento Es mentira Si además Que eso lleva un pistón Y tal Tiene que estar Un poquitón grasado Y tal Yo creo que a lo mejor A lo mejor Está un poco más complicada Desarmar Que a lo mejor Una de las De estándar de gas No sé hasta qué punto Yo no la he desmontado La eléctrica nunca Depende de qué parte Supongo Entonces No sé yo Hasta qué punto En cambio Estas Estas réplicas Las pistolas de gas Tipo Glob 1911 Y demás Arreglan Estos Son súper fáciles De manipular Así que Hasta ahí No sé yo hasta qué punto Ahora El que le guste La eléctrica Perfecto Tengo pendiente Hacer un vídeo Porque cinta Que no está hoy por aquí Por cierto Me parece raro Que no esté la loca Por aquí De la cinta Tiene una eléctrica Que es una M9 Eléctrica La M92 Creo que era La normal La vereta Eléctrica Y ya he perdido Un par de cargadores Pero dice que va muy bien Y todavía tengo pendiente De ir a sacarla al campo Pero cada vez que quiere ir a sacar al campo No puedo ir a recogerla O cuando la tengo aquí No puedo ir a disparar con ella Y al final Se hace un poco loco Tortilla Igual que la M9 Sincerra Sincerra Lo que pierda algo La última Esta partida Que vino aquí Con nosotros Aquí a Arguijo Perdió un cuchillo De eso de Dumi Lo pierde todo Lo pierde todo Dani Es una locura Es una locura Vamos Cada vez que va al campo Pierde algo Y siempre dice Vamos a andar por aquella zona A ver si la encuentro Pero Yo creo que no lo encontré No Hay cosas que son más fáciles de encontrar Y otras que son Otras que son más difíciles de encontrar Pero oye Guay Si pierdes Pues te toca comprar otro Hay gente que dice Que la de la MK23 Se pierden mucho los cargadores Y yo todavía no he perdido ninguno A mí sí que me pasa También es por Por esto Por Que fundas las guardas Yo las guardo en una rígida de tela Con velcro Por arriba Claro A la gente es que se le cae de aquí A mí no se me ha caído todavía nada A mí no se me ha caído todavía nada No sé que se me han caído Pero No lo tengo Velcro Tengo un cargador nuevo Que Me vino Desde Begadi Que Meta tuvo que pedir cosas para el sniper Que joder El Meta tiene El Meta tiene una cruzada particular Con su sniper Que es una locura Es una puta locura Siempre le pasa algo al pobre Siempre Le dicen Escúcheme Tú quieres hacerte un sniper económico Y al final te vas a gastar más dinero Que si te compras un sniper caro Porque ahora no se queda atrás No hace roja Y no sabe si es por la gatillera Si es por el pistón Si es por la guía de muera No tiene ni idea ahora mismo de qué No sé Mira Hablando del DT de Rubén Me preguntaba alguien En un Que comentó En uno de los Vidirectos resubidos a Youtube Por como yo llevaba la pistola En Con el traje Y demás Y mucha gente Decía que llevara la MK23 Lo normal Aquí debajo Como si fuera una sobaquera Para llevarla aquí Y demás Y yo Llevándola En el DT de En el lateral Sacada por el bolsillo Y demás No he tenido ningún problema Ha rozado Se ha enganchado Todo Y no he tenido problema Con esta Con esta Hice un sistema Para agarrar La cogida Aquí Para sacarlo por fuera Tengo que poner unos tornillos Más largos Y demás Pues con el peso Los enganchones Y demás El sistema cedió Y se terminó Quitando un tornillo Y al final Tuve media partida Con la pistola en la mano Para poder jugar Como el sistema De agarre De la MK23 Ninguno Así que para esto O te haces un KIDEX O la tienes que llevar Un cinturón normal Esa opinión Para dar opiniones De cositas Después El Ghillie KM El Kikimusta Está OP Está roto Está rotísimo Todo el mundo Con el que estoy jugando Me lo dice Y ya está No le tengo que poner Ni más hierba Ni nada encima Invisibru Invisibru Ya está Jugando de puta madre Y Y yo por ahora Me lo paso genial Con él Así que No hay que tocarle nada ¿Qué más? No se olvide más nada Tengo un par de vídeos Por ahí para subir todavía Un par de cosillas También tengo Que no sé por qué No lo he subido todavía La verdad Un vídeo De cuando me llegó Los pantalones Que me regalaron Pero lo pagué yo Ya lo expliqué Fue un De Weapon 762 O sea Es un regalo Un poco extraño Eh sí Mira Te lo explico Yo que Me he comprado Unos pantalones Multicam Black Sí Lo que tú me dijiste ¿No? Sí Entonces Me pasó Dani Me pasó La página de Weapon 762 Barcelona Donde yo había comprado También El La pistolera Para la Para la app Que tenían unas ofertas ¿Vale? Y un colega Que fue el que me dio El parche de Onichan Y demás Quería Comprarse uno igual Para intentar ir parecidos En unas partidas Y demás Era típico Dijo Mira Pues vamos a comprar Los pantalones Y tal Pues yo entre una cosa y otra Pues dijo Al final No lo hay de mi tallar Que yo quería Al final Me va a salir un poco más caro Al final Pasa una cosa Pasa otra Dijo Mira Al final Al final no lo voy a comprar No me voy a gastar dinero Vale El colega me dice Oye tío Que yo si voy a comprar Al final Pero es que tengo un problema Con Con Mi tarjeta Porque tengo que hacerlo Por transferencia Y yo no puedo hacerlo Porque mi tarjeta Tiene un problema Tengo que ir al cajero ¿Te importa pagármelo? Y yo después De ajusto cuentas Y claro Las dos Las otras dos Las dos tiendas Que no sé a dónde está La de Jose Tiene que pagar con tarjeta Las otras puede pagar Con Paypal Pero las otras dos Tiene que ser transferencia Exacto Entonces la transferencia Tenía un problema Y se la tuve que pagar yo Y bueno Dime cuánto es Y ya usamos cuenta Vale Perfecto Se lo pago Y listo Pues al poco tiempo Viene un colega Que tenía que venir a Huelva Y me dice Oye mira Que me ha dicho Tal Que esto Para que le hagas Unboxing Vale Y me manda un audio Diciéndome en el audio Que al final se enteró Que no lo iba a comprar Pero que ha decidido Regalármelo Claro Como no le iba a eso Yo había pagado Mi propio regalo No sé si me explico Que ya me dé a 10 dinero No sé si me habéis entendido Pero bueno Al final Me regalaba el pantalón Pero lo he pagado yo Porque después Me tenía que dar dinero Pero como todavía No me ha podido quedar mucho Cuando me des dinero Pues ya lo haremos Un poco raro eso ¿no? Te has dado cuenta tú ¿no? Te has dado cuenta tú también Un poco raro Te has dado cuenta tú también ¿no? Igual que lo dejo de monta Te has dado cuenta tú también Te has dado cuenta tú también ¿no? Pero oye Yo sí lo entiendo Él lo que pasa es que No pudo hacer la transferencia Y se la he tenido que hacer yo Pero realmente Me lo va a regalar Me lo va a regalar Porque lo va a pagar él Aunque lo haya pagado yo ahora mismo ¿Sabes? Así que El problema es que como no nos podemos ver Todavía no le hemos ajustado cuenta Pero claro Que no pasa nada Sí, sí, sí Te has dado cuenta tú también ¿No? Para el final pues tengo El pantalón Que por cierto Por ahí Les pongo un beso con lengua ¿Eh? No, no, gracias Los pantalones que te pillaste De tanque Fueron Que fueran Los entre los cortes originales O los entre los más corrientes Pues mira Como me lo ha regalado al final Porque el que a mí me gustaba No había talla Pues no lo sé Si me das un segundo Te los busco Pues yo voy a ir a uno Vale, venga, espérate Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Bien, hombre Ala No me tiras tan un, tío No he tardado mucho A ver TMC Sport Gear De la talla L Y son grandecitos Y no sé exactamente Qué enseñarte Para que veas el puñetero corte ¿Qué te tengo que enseñar? A ver Lleva Unas rodilleras Enseñame Lleva unas rodilleras Como de goma espuma Blandita Que se pueden quitar Aquí La parte de la cintura Por la parte de atrás Tiene como Si fuera Más alta Que la parte de adelante No sé si me refiero La cintura Por la parte de atrás Es un poquito más alta Si lo ponemos justo No parece igual Sí, porque a lo mejor Eso pueden Porque no viene Con rodilleras integradas ¿No? La rodillera la trae Pero están ya metidas Dentro Pero son despojas Sí, se pueden quitar Abres aquí Y las sacas Mira Sí, vale Eso es como si fuera Unos defender Porque yo también Tengo unos defender También Pero en ahora Uno Mejor los que me pillas Es poco Sí, sí Yo ya sé cuáles son Está chulo Está guay Me gustan Se puede utilizar Incluso para el día a día Las cosas Vamos a ver Son unos pantalones Muy chulos Le quito las rodilleras Y punto Lleva abajo Como un Como una cuerdecita Para poder apretar La parte de abajo Que yo se la terminaré Cortando Por tontería Y oye Pues tan guay Tan chulo Es que yo el modelo Que vi Que fue el que me pasaste Tú Dani Pero estaba Para mitad No había talla Era muy grande La talla Eso era Los entrecorte original Que ya viene Con los vercos de abajo Ya no viene Con las cuerdecitas Para sustilarle Ya viene con los vercos Exacto Viene con las rodilleras Viene con los parches Antes Para subirte Para arriba Para abajo Para regulártelo Atrás también Con dos cintas de vercos Con mejora de cuero Pero cada vez que subo Un directo A Youtube Me salta Que no se puede monetizar Porque salta Esta canción Que lo sepa Me hizo gracia Porque por ejemplo El directo de Ceaf Que si no lo habéis visto Ya estáis tardando En ir a verlo Eso es lo primero Que tengo yo Que también Primero no A ver De decirlo hace rato De ir a verlo Al canal El directo de Ceaf Por cierto Vamos a pasarlo Por aquí Vamos a pasarlo Por aquí En el directo De Ceaf Yo os dije Yo os dije Que yo ese vídeo No lo iba a monetizar No lo iba a monetizar Y es súper gracioso Porque nada más subirlo Te salta el mensaje Como que no es acto Para monetizarlo Y digo Hostia Que bien Porque no tengo Que tocarle a nada Automáticamente Yo lo subo Y yo me despreocupo No se puede monetizar Porque salta la canción El 90% De mis vídeos Como digo Alguna Mamadez ¿No? O gilipollez Hostia puta Me cago Ya Youtube Te lo desmonetiza Primero te lo desmonetiza Ya Porque ya no es para niños Ya le metes Anuncios limitados Y ya Si salen réplicas Ya no hay mierda Pero si encima Sale una canción Obvídate Hay que silenciar Esa parte del vídeo Yo prefiero No silenciarlo ¿Por qué? Porque Has puesto la música Pues no lo monetizo Pero la música Suena por mis huevos ¿Vale? Entonces Por saco Si ya no cobro nada Me da lo mismo Es decir que De pobre ya no me baja nadie Así que no Que no os preocupéis Pero en el vídeo De Eso sí El vídeo de Ceas Puede echarle un vistacillo Hay mucha gente Que me dice Ostras Tres horas No, no, no No te equivoques Realmente Las entrevistas son Una hora y pico Después Yo lo que le digo A la gente Después nos quedamos Aquí más tiempo ¿Qué pasa? Hay mucha gente Oye ¿Por qué no la ha cortado? Digo Porque no lo iba a cortar Porque a lo mejor Hay alguien Que si se quiere ver Todas las opiniones Todas las anécdotas Todo lo que hablamos Después Si te ves Lo que quieras verte Y lo que no te quieras ver No lo veas ¿Vale? Ya está Ya está Decir también Que me han llegado comentarios Me han llegado cosas Incluso de gente Que te dice directamente Que no se ha visto el vídeo Pero opinan tal Si no te has visto el vídeo ¿Qué coño estás haciendo opinando? Ese es el punto número uno Que hay que decir Pues lo demás Me parece perfecto todo El vídeo está Se dice todo lo que se necesita decir Que aprovecho Dame algo El que esté comiendo Ahí algo ¿Quién está comiendo? ¿Quién está comiendo? ¿Está escuchando la bolsa? No No soy Es una bolsa de gomitas De pelo No es comida Ah, vale Si gomilla Para jugar El tercer pelo ¿Vale? ¿Vas a hacer fraude? Para la partida de mañana Para la partida de mañana Ah, está preparando la partida de mañana Qué suerte tienes Sí, bueno Me he quedado en el directo Y no me he puesto No he seguido preparándome Todavía no sé ni qué ponerme ¿Un uniforme? No, porque No, porque no puedo Porque voy en el otro bando Vaqueros y alguna cosilla así Me pondré A ver El contrator El contratista Gomillas de pelo Siempre tengo yo por aquí alguna también Mirad que hay una gomilla de pelo Por aquí tiene Siempre hay algo por aquí encima Pues bueno, gente Pues básicamente Cosas de mujeres Nosotros tendríamos patatas Pues no te creas Porque muchas veces Has estado hablando aquí con nosotros Por Discord Y está comiendo Está con pipas Palomitas Y yo sí Sí, sí Yo también tengo gomas, ¿eh? Sí Los que llamo coletas Claro Los que llamo coletas Llevamos gomas Como siempre Bueno Y puestas Además siempre llevo algunas más Porque siempre hay gente que te pide Dame una goma Pero bueno, gente Pues poco más No sé si queréis decirme Alguna cosilla más o algo Pues preguntamos algo Hablamos algo No puedo jugar este fin de semana Porque está aquí todo cerrado Así que Aprovecharé para hacer cositas Estaba montando vídeos Estaba montando cositas Estaba aprovechando Estos días estaba aprovechando Un poquito de montar vídeos He montado este Para que lo pudierais ver El de que he subido hoy He estado preparado Para la semana que viene Que tengo una semanita Un poquito también más complicada Y demás Pues estoy con He estado montando Un par de cosillas Grabando lo del otro día Que saquemos un ratillo Y demás Y poco más Y poco más Y poco más No sé Si queréis comentar alguna cosita Que llevamos una hora y media Tampoco tenemos que hacer Un directo de tres horas Todas las veces Está muy bien De dos horitas Yo sé Mi compañero me ha dicho Lo del SRS Y la cabeza es la negra Vale Lo que usaba Ah que mira El Muey Seguro que lleva el de dos julios Sí, 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 sí Pues pues No sé Tío Porque te digo Yo estoy harto de Haz foto de lo que ya puedes Le voy a pedir foto De eso Y mañana Te digo Ah mira Tengo foto Es el sobre Rapa dos julios Azul Sí, es el que Es azulito Y me da dos cuarenta Pues Mañana te pasó Ya verás Te paso crono No lo ves Vale Perfecto Pues por aquí nada Por aquí eso Por cierto Al que le interese Al que le interese Recordad En Skyrim Shop 5% de descuento Usando el código Dash Manken ¿Vale? ¿Ya se han gastado El de Ice on a un día? Ahora lo voy a enseñar Lo voy a enseñar No sé si te ha gastado o no Esto es por Skyrim Shop Ya que el vídeo de hoy Con el dinero del Kraken Y demás En Skyrim Shop 5% Usando el código Dash Manken Aparte Aparte Tenemos Uno Que es el código De 5 euros Esto no es un 5% Son 5 euros de descuento En pedidos superiores A 50 euros De 50 Para arriba Es Dash Manken Airsoft Todo junto Con el código Dash Manken Airsoft 5 euros de descuento En tu cuenta Por compra superior De 50 euros Es un código Que tiene validez Limitada Es decir Lo vas a poder usar Una vez Por cuenta Y Hasta que se agoten Creo que son 100 códigos Para que lo quede utilizar También tiene aquí El código 5 euros de descuento Pedidos superiores A 50 euros Dash Manken Airsoft Airsoft ¿Vale? Y poco más Gente Poco más Os tengo que Que comentar Ahora mismo La verdad No sé Si queréis Alguna preguntita O queréis decirme Alguna cosilla Las remolidas De todo el mundo Tú puedes jugar Dani Nosotros aquí ¿Seguro? Claro ¿Seguro? ¿Seguro? A ver si Vais a ir Una cosa Y no vas a poder Eguar Que por suerte Nosotros vamos Bien ¿Por qué? ¿Vais bien? Sí Por aquí Hay pueblos Que han subido Más de mil casos 40 Llevamos de incidencias Acumuladas ¿En dónde? En Comunidad Valenciana Sí Sí En Valencia Estaban muy bien La verdad Lo estaban diciendo Comunidad Valenciana A ver Habéis estado Bastante jodidos O sea Que os han restringido Mucho Sí O sea Yo Llego de tren No pasa Sin poder irme Que vivo En la de Murcia Tengo Más cerca En Murcia Que Alicante Y no puedo Irme para allá O medio de Comunidades Hace que no paso Bueno En octubre Los comercios Los comercios Están cerrados Hasta las 6 Hasta ahora Que han levantado Sí Aquí en Aragón Como era Ahora hasta las 10 Ahora hasta las 8 Luego hasta las 10 Ha sido variando Pero ahora Nos querían volver A restringir Pero eso Como estamos Yendo bien No tienen motivos Entonces Seguimos aguantando Bueno Aquí tienes Puesto el toque De que hasta las 11 De noche Sí Nosotros también Aquí es A la 10 Desde que lo puse ¿No? Vaya tomado por culo Ya con su pi Madre Y Y Volvamos a la calma A la normalidad Y podremos ya A cuatro mundos Vaya tela ¿Creéis que Se va Se va A Lo diré Se va Levantar el estado de alarma El 9 Ya que estamos aquí hablando Me está diciendo que sí ¿Cómo? Yo creo que por eso Igual se está dando tan prisa Para vacunar El 9 O No sé No sé yo Ojalá No sé A mí ya me han invitado A una partida del 16 En Cataluña Y ha dicho que si está Levantado yo voy ¿El 16? Sí Va a hacer Sado Una partida de CEAF En Cataluña Ah Puta madre Oye Está todo bien O sea Si se puede Sí Joder Si quería Pues Viva Yo no sé Aquí Aquí está la cosa Un poquito regular Lo tengo que ser sincero Aquí la cosa está Un poquito Así ¿Por qué? Porque Ahora mismo tenemos Huelva Por ejemplo No está cerrada Si estamos en la provincia Cerrada Porque no podemos Ni para acá Ni para Sevilla Pues estamos cerrados Eso es como todo No te cierran a ti Pero si al lado Está cerrado Pues no te puedes mover Así Y después La mayoría de pueblos De la zona Están cerrados No puedes ir A otro Entonces la mayoría De campos A los que yo voy a jugar Están En términos Municipales Que están cerrados O hay que pasar Por un término Municipal Que está cerrado Por tanto Si tú pasas Te para la guardia No solo Te van a multar Sino que te van a hacer Sacar todo lo que tengas En el coche A ver si nos entendemos Vale Hay un par de días En las redes Escucho Que en Huelva Había un fallecimiento También Que hay un par de casos Yo no sé Porque yo estoy En Huelva Hay casos Hay casos Hay casos Y has repuntado Muchos sitios Yo por ejemplo En la zona A la que nosotros Vamos No podemos ir Porque está Cerrado El municipio Y no podemos ir Para allá Así que no podemos entrar Por eso Hay un caoto Casi todo Casi todo Donde queremos ir Nosotros Está cerrado Casi todo Está cerrado Por eso te digo Dani Que no sé yo Hasta qué punto Está abierto Donde tú vas a jugar Míralo En el guío Hemos estado jugando En la palma También Pero ¿Está cerrado? No Míralo Que yo sepa La palma No te va a errar No Pero El guijo ¿De dónde es? Es que es el término Cuidado De Niebla Cuidado con los términos Cuidado con los términos Municipales Creo que el guijo Pertene a Niebla Cuidado con los términos Municipales Que al final Terminamos Terminamos Metiéndonos Donde no debemos Y al final Murcazo Que no creo Y es una Tontería Porque al final Es una tontería Yo prefiero No jugar Yo prefiero No jugar Dos semanas Que a que me metan Un multazo Yo Personalmente No sé Hay otra gente Que Sinceramente Si no van a jugar Un fin de semana Se le cae el mundo Encima Yo entiendo Que sea El Airsoft Es una forma De salir Es tu hobby Es la forma De salir De la rutina Diaria Pero tenés Un poco De precaución Que No queremos Que esto vuelva A repuntar Otra vez Porque esto Tiene pinta Y perdona Que lo diga Así de claro Que se está Intentando Para que Volvamos A poder Tener aquí A todo El turismo Del mundo En verano Para después Hacer de nuevo A tomar Por culo Cuidado Si Porque tiene ¿Es un turismo Vacunado? Pero da igual Que se ha vacunado O que no se ha vacunado Ya hay casos De gente vacunada Que lo ha vuelto a coger Si Pero es que De alguna manera Habrá que salir Quiero decir Que pasa Que ahora ya No se va a apoderar Nunca la vida normal Quiero decir Pues si al final De vacunar Pues la única manera Acabará de volver A la normalidad El problema No es que no Volviera a la normalidad La forma es De cómo se vuelve A la normalidad Yo Supongo Cuando esté El 70% De la población Vacunada Yo por ejemplo Yo no estoy vacunado Y ¿Cuándo me llega? Aún quedará Creo que ninguno Los jóvenes Los jóvenes Me explico No Somos los que más ganas Tenemos de salir Y no estamos vacunados Pues entonces No puede salir No A ver Si tú no estás vacunado A ver Si la idea es Que si estamos vacunados Podemos salir Y los jóvenes Que somos los que queremos Vacunar Somos los últimos Que nos han vacunado A ver ¿Me explico O no me explico? ¿Me entiendes? ¿No me entiendes? Sí, sí, sí ¿Me explico? A ver Aquí hay un fallo Tampoco eso Porque tú a lo mejor No te mueres Pero una persona De 80 años Una persona De 80 años Yo te voy a decir una cosa Tengo gente cercana Que ha ido al hospital Y está intubado Con menos de 30 años Sí, sí Claro, claro A ver Casos siempre hay Pero el porcentaje Es mil veces menor Un conocido mío Se murió De COVID Hace un mes No sé hasta qué punto El porcentaje es menor Cuando hay gente De 40 y tantos años Que se están muriendo Entonces Se mueren de gripe Es decir Que es que Sí, pero Una persona mayor Es normal Que cualquier cosa Le puede tirar fuerte Pero que estamos hablando De un virus Que ataca A gente también más joven Y somos los primeros Y queremos salir Entonces Y ahí está La gente Que está más joven Y Los jóvenes Que hacen Lo que les sale De los cojones Y se pasan La trayectoria Por la tululeta Se juntan Con las ganas de comer Exacto Y es un par de cojones Claro Entonces Yo no estoy diciendo Que no se salga No estoy diciendo No estoy diciendo Que Que esto No estoy diciendo Que no se vaya a hacer No, no, no Habrá que salir Habrá que volver a la normalidad Pero Creo que hay veces Que decimos Venga, va Libre Es como cuando te abres la puerta Tú tienes a los perros Encerrados en casa Abres la puerta Y los dejas salir Ujú, espérate Que ya no lo ven más Espérate Espérate Vamos a asegurarnos Que vamos muy rápido Que no está ni el 40% De la población vacunada Y ya quieres Tú abrir las playas Oye Perdona El único problema Es que esto no ha pasado nunca Dani Esto no ha pasado nunca Esta pandemia Ha habido Pero no ha habido Tanta Como ha estado Habiendo hasta ahora Pero que la gente Ya está muy cansada La gente está ya cansada La gente quiere Volver a la normalidad Quiere tener su vida Y se pasan Se lo pasan A la tronera Tú sabes como Ya están cansadas Tú sabes como están Los armonteños Por no poder sacar Su virgen de rocío Oh, madre de Dios No le puedes decir Escúchame No le puedes decir Ni mu Me cago la virgen Oye, Dios Escúchame No le puedes decir Ni mu Que te saltan Que te van a arrancar La nariz un bocado Pero vamos a ver Si la virgen Es lo que le deja Dinero Al monte Y las playas Más trascaño Más trascaño Lo que deja El dinero Al monte Claro Es lo que le deja Dinero No puedes ir A ningún lado La virgen Es lo que le deja Dinero Al monte Es lo que le deja Dinero No le deja Más dinero En nada Ni feria Ni nada Lo único que le deja Dinero A la feria Al monte La virgen Se acabó ¿Qué ha pasado Con la semana santa? Se ha ido a la mierda Estaba Andalucía Pues era muy importante Para muchas partes De Andalucía La semana santa Ahí está Sevilla Es decir que A ver El problema es que El turismo Nos está tirando más Y va a pasar Como el año pasado Se mecla cepa Entonces yo creo que Deberían tener Un poco de cuidado A lo mejor A lo mejor Nos está tratando De la forma Que se debería Tratar Y a lo mejor El 9 No creo que Se amplíe El estado de alarma Pero si creo Que habrá Alguna ley Ya Que marque Unas pautas Para hacer todo esto El problema es Que a lo mejor No es las soluciones Que deberían ser No No son Yo creo que La única forma De acabar con esto Es como hizo China Hasta que no se acaben Los casos No sale Hasta que no se acaben Los casos No sale Hombre Ice of Land Me acaban de mandar Una raid Muy buena A todos los que Vengáis de su parte Que bonito Esto que te hagan La raid Muy buenas a todos Los que habéis llegado De su parte Señores Muy buenas Aquí hablando Yo dentro de un rato Me voy Habéis llegado ya Y me voy Y me voy Y me voy en un rato Pero vamos Que yo creo Que hay que hacerlo De otra forma China cogió Y hasta que no se acabaron Los casos No abrió Cerrada la zona Pero cerrada Cerrada Y no se mueve nadie Se acabó Se acabó Ya no hay Entonces Yo Lo siento Que sea así De drástico Pero cuando hay una epidemia Se cierra Cuando se Solucione Se abre Si tú permites Que se abra Cuando la gente No tiene cuidado Porque vamos a ser realistas No tienen cuidado Pues pasa lo que pasa Ninguno Pues pasa lo que pasa Vale Pues nada Poco más Vamos a poder hacer Nosotros Estas son mis opiniones Tampoco quiero alargarme Mucho gente Tampoco quiero decir Esto es muy largo Muchas gracias A Aison Lam Por haber mandado A alguna gente Para acá Para vernos Que estamos hablando De Aison Que venís A casi al cierre De leñe Y nada Pues voy a hacer yo Un array También Venga Vamos de array Gente Vamos a hacer un array A ver Espérate Vamos a ver Que está hablando Este hombre De array Pues un array Es mandar Gente que tú tengas En tu canal A otro canal Así de fácil Y por ejemplo Y por ejemplo Mira Por ejemplo Aquí Un Un Esto Espera 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 Tenemos aquí Al chico De las bermudas Que ha estado Antes aquí Que tiene Que ha empezado Con un canalito Que tiene aquí A jugar Nier Autom Pues a este hombre Le vamos a hacer Nosotros una array Ahora Gente Así que por lo menos Pasaros por allí Saludarle Saludarle un poquito A él Y decirle Oye pues mira Venimos de parte Del loco De Dazman Así que nada Gente Lo primero Muchísimas 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 Gracias por estar Aquí en radio Conmigo Porque la verdad Es que me apetecía Me apetecía Me apetecía Echar un ratito Aquí con vosotros Hablando Me apetecía Mostraros un poquito Las cosas Como estábamos yendo Y poco más No sé si tenéis que decir Alguna cosilla más O que nos hallamos Todo el mundo callado Todo el mundo callado Esperamos ir a jugar pronto Los que podáis jugar Que os lo paséis muy bien Y nada gente Un saludo Y recordad Saludad ahora Al compañero A Chico de las Bermudas Un saludo gente Hasta ahora Adiós 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 Adiós